Hola que tal, soy John de JohnReviews y hoy os vengo a traer algo que os puse en Instagram con una fotografía que estaba a punto de llegarnos. Es referente a un proyecto Kickstarter el cual apoyé en su día y que hemos tardado unos cuantos meses en recibir, pero por fin lo tenemos aquí. Como podéis ver, Moobboy nos ha enviado este producto y ya de momento tenemos esta fundita de terciopelo de color negro que nos puede ir bastante bien para meter el producto. Y aquí los tenemos, los Tick Pots Free. Bien, aquí tenemos la caja, ¿vale? Son los de color rojo. Aquí tenemos las especificaciones de Bluetooth 4.2, la frecuencia de 20 Hz, resistencia de 14 DHM, más o menos un 15%, sensitividad de 98 decibelios, más o menos 3 decibelios, el Touch capacitivo para el control, que es este apalado aquí. No sé si os recordaréis que hice un vídeo con los AirPods y le decía a Apple en él que hubiese sido muy interesante que pudiese ser un control táctil en lo que era el palito. Pues bien, aquí en estos los tenemos. Y la verdad que a mitad de precio. La batería, 85 miliamperios, que vienen 2 y 700 miliamperios de carga de la caja, porque sí, como podéis observar en la parte trasera, aquí tenemos un estuche o caja donde se podrán cargar al igual que los AirPods. Bueno, nos dice que es un auricular Inear Detection, que nos detectará cuando lo ponemos en la oreja, que es intuitivo el control del Touch, del toque, el asistente de voz lo soporta, la cancelación del ruido ambiente, Noise Isolate, Isolación, 18 horas de batería, que tiene carga rápida, esto está muy bien, y que podemos recibir las llamadas de audio. Y en el otro lateral nos viene lo que viene siendo el código de barras, la parte de abajo y la parte de arriba. Vamos con nuestro bisturí, como siempre, para quitar el plastiquito. Aquí le quitaremos el plástico, ¿vale? Y a ver cómo va esto. Así, va para arriba. Pues bien, aquí tenemos la caja. Como podéis observar, viene con un código QR, que no sé si será para la aplicación, dentro de la caja vamos a tener lo que vienen a ser unas instrucciones de los tip pots y las precauciones que tenemos que tomar. y aquí nos explicará bien, bien, pues todo. Bueno, pues nos viene en varios idiomas, menos en español. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí, por lo que podéis ver, ¡Opa! La bolsa de silicio, de gel, que supongo que es para quitar la humedad, en el caso de que podía coger humedad por el camino. Y aquí tenemos un par de recambios para las almohadillas, que nunca está de más, por si acaso te vienen pequeñas. Lo veo un poco escueto, por eso, ¿eh? No sé si a lo mejor habrá gente que le vaya corto o no. Y también tenemos el cable, un cable doble, como podéis observar, que viene a ser el cable USB tipo C, perdón, USB normal a micro USB y a USB tipo C. Bien, pues vamos a sacar la cajita ahora. ¿Y qué tenemos aquí? Una especie como de goma, que supongo será para llevarlo enganchado a la caja. Como podéis ver, supongo que esto se meterá por aquí y se quedará enganchado, ¿vale? Yo no lo voy a poner porque no tiene pinta de que sea muy seguro y estas gomas, al final, por muy elásticas que son ahora, ¿vale? Con el tiempo se van deteriorando y seguro que se caen. Por lo tanto, ni se la pongo. Pero está bien el detalle. Es de agradecer, la verdad. Bien, pues aquí tenemos el código QR que luego escanearemos para la aplicación Entiendo. La cajita nos va a venir tal que así. Esta es la parte trasera. en el lateral derecho tenemos el puerto micro USB que podrían haberlo puesto micro USB tipo C. Uy, si han hecho un favor ya. los dos LEDs para saber si lo tenemos cargado o no el dispositivo y los orificios para incluir lo que es el portacajas. Y vamos a ver si nos lo enfoca aquí los tenemos. Sí, señor. Mirad. Bueno, aquí nos pone el código de barras. Esta caja tiene pinta de ser mucho más sencilla que la de los AirPods a la hora de limpiar al menos. ¿Veis ya? Está detectando el sensor aquí. Los dos sensores para saber que tenemos introducidos en el oído. ¿Vale? Y esto sería lo que es el panel táctil. Aquí en el lateral no sé si lo podéis observar supongo que será el código la R y en el de la izquierda lo mismo. La L y sin código. Y para introducirlos imantados. Como podéis ver imantados. Bien, pues hasta aquí el unboxing y desempaquetado de estos Tip Pots Free que os dejaré en la descripción el link de compra en el caso de que queráis comprarlos. Ahora no sé si estarán por un precio aproximado de 150 dólares. En su día cuando salió el proyecto Kickstarter estaban por algo menos. La verdad más bien la mitad. Y deciros que el peso a comparación con los AirPods pues la caja pesa un poquito más. Eso sí que es verdad. En breve os haré una comparativa entre los AirPods de primera generación y estos Tip Pots Free de Mop Boy. Y como nos daré mis primeras impresiones y algún vídeo especial corriendo con ellos. Junto también con el Samsung Galaxy Watch que seguro que irán perfectos a la hora de sincronizarse para poder escuchar la música que tengamos en él. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un buen like, compartir en vuestras redes sociales y como no, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.